Listo. Apenas pueda mirar a ver si de pronto Carlitos escucha el fuego y su voz. Apenas pueda mirar a ver si de pronto Carlitos escucha el fuego. Apenas pueda mirar a ver si de pronto Carlitos escucha el fuego y su voz. Apenas pueda mirar a ver si de pronto Carlitos escucha el fuego y su voz. Apenas pueda mirar a ver si de pronto Carlitos escucha el fuego y su voz. Apenas pueda mirar a ver si de pronto Carlitos escucha el fuego y su voz. Apenas pueda mirar a ver si de pronto Carlitos escucha el fuego y su voz. Apenas pueda mirar a ver si de pronto Carlitos escucha el fuego y su voz. Apenas pueda mirar a ver si de pronto Carlitos escucha el fuego y su voz. ¡Gracias! ¿Qué te pasas? Hola, no hay gente ¿Qué le mató? ¡Suscríbete! 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 ¡No me mató el bot! ¡Estabando alguien! No se tiene... ¿El bot? ¡Marita! Vamos a tener gente Ahorita tenemos una encierra. Si está hablando no lo escucho. ¡Ay, mucha hueva! Yo dije que hablando acá solo, huevón. ¿A dónde? ¿A dónde calle? Míralo, míralo. Acá viene subiendo. Viene subiendo por acá, Carlos. Y acá está. Y acá hay otro abajo. Otro y acá. Ahora tengo uno. Voy, voy, voy. Bien, 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 Carlito. Me mataron al bot. Me mataron al bot. Me mataron al bot. Me mataron al bot. Ah, qué mierda. ¿Ya subió a gente? ¿Ya subió a gente? Sí, sí, sí. Me subió todo abajo, Marita. Esperen, esperen, esperen. No sé por dónde subirme. Queda cuidado ahí. Esperen, me estoy tratando de subir por acá. Quien me mató el bot. O se mató solo, del Marita. Se mató solo, Pimpat. Uy, qué gonorrea! ¿Dónde están? Uy, acá tengo más gente. ¡No! ¡给我 rodillados, que un putas! Me estoy vando acá los de arriba, huevos. No, me mataron. Me está roto eso. Me mataron a mí. Los que le subieron. Me gusta diseñar guantes yo. Me mataron a mí. Arriba tienen el chat. Arriba tienen la gente. Donde mataron a mí. Arriba están. Esos. Corra, corra, barica. Este guante era mío. ¡Ah! ¡Ah! Arica, porque había tanta gente, parce, ahí. Pero demasiada gente ahí. ¡Velo, eh! ¡Qué rico! Acá practicando su juego. Entre, entre para que juegue con los otros. ¡Señor! Señora Johanna, bienvenida al stream. ¡Pico! Aprendiendo a jugar Fortnite, parce. Hay gente que juega mucho esa vaina. Muchos años. Ustedes de los que deben jugar bien, ¿no? No sé qué es, sí. Conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Luis, ¿que por qué está en calzón? ¿Quién entrando? ¿Quién entrando? ¿Ah, sí? Oye, entrando, ¿qué está en calzón? ¿Qué está en calzón? ¿Qué está en calzón? ¿Tiene gente, kalau? No, es el cual Qué tan fastidioso, huevón Jójala, jójala Jójala Amal, ¿qué debajo o qué? ¿Cuál es la skin Galaxy? Cache Una que No, no sé cuál es Acuérdese que yo Yo empecé a jugar desde esta temporada Esta es mi primera temporada de Fortnite Y las skins que tengo Las que dan en la del pase de batalla No más Estoy sacando acá Que no he podido Y looteamos No tengo escudo Nada Ay, marica Lleva otra vez La otra marica Pero esto es un reanjo Pero es un reanjo Pero es un reanjo Hay que atraigarse Hay que atraigarse las guantes de voz ¿Qué mierda? ¿Ah? Ya creo que los guantes de voz para el griega ¿Los guantes? Marica, están acá ¿Qué? Cere, marito, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Qué perra? Ah, ya la vi Tengo alguien aca ¿Dónde los tiene? Lo maté a ella y a otro allá En azul En azul En azul En azul ¿Dónde está? Eso Para allá O sea, ahí está disparando No lo veo con la puta Ahí Pero era como un bot No, man Pero era nada Pero tenía compañero Se trabó los guantes de voz Ay, ¿por qué me bajó? Sí, yo los tengo Ah, ya salió el otro Ya no parece por nada Y parece un juego de qué Superhéroes De correr y superhéroes Porque como era antes Fortnite Vean Ya no le gusta Cache, por lo que es cero construcción Cache, cero construcción Cache, chame un poquit Cache, chame un poquit Vamos Cache, no tengo balas Cache, no tengo balas Cache, no tengo balas Cache, no tengo balas ¿Dónde están? Cache, no tengo balas Ah, ya lo vi Tengo luchas balas ¿Me dejo balas a vos? Cierto ¿Tiene balas? Cache, no tengo balas Cache, no sé, mira a ver No, no ¿De qué necesita? De, de, de Yo tengo, yo tengo Pero déjelo de paso ¿Tienes para dónde? No sé No sé No ves Toclos Toclos Toclos, che Eeeeh... Oh si Carica necesito otro guante Ya se me acabo ese Y escudo... ¿Usted no tiene escudo ahí? No Ah, acá que precioso. Cache, como era fornayate, dígame. Cache, como era fornayate, dígame. Pregúntate, dígame. ¿Verdad? Pregúntate, dígame. Cache, dígame. ¿Verdad? Hay que construir y... Ah, esta construcción no aguarde. No mentira, no sé. Los que saben de construcción juegan mucho, la verdad. Todo esto lo juro. ¿No tenemos acá o qué? Pues sí, ahora vamos a ver qué hay. Qué hay por acá, bueno. Mierda. ¿Cómo lo voy a abrir con el guante? Pero es lo único que puedo dar. Igual ya me queda uno. Ah, ¿dónde? ¿Dónde está el guate? Ah, pero tiene solo ocho. Ah, no, está completo. Uy, me salió lo que me gusta. Míralo afuera, míralo acá afuera, Carlos. ¿Dónde está Maricampus? Acá afuerita. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No. No, ya. ¿Cuál es el guante? Pues, put***. Fallé la escopeta. Yo no sé cómo la fallé. ¿Sol es el guante? Sí. y como es que era hay dos más vamos por ello o qué pero estoy muerto juego necesito vida que tiene para curarse esta zona no pega tan duro eso ya ya abrió y a cada limo volando a la de dios sino pues nos vamos baila me fui no saque lo que necesite allá no pero a mí también me sacó estamos en luz y a los escudos marica yo no tengo nada donde caemos acá arriba yo tengo uno de los pequeñitos que sirve sirve no 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 ¿Qué modo es el escudo, marica? Todo lo del pobre robado, hombre. ¿En qué es el Eson? Al frente, en el escudo, al frente. No, pero espere, cogemos toda la vida, Carlos. Cogemos toda la vida. Yo acá ya conseguí todo el escudo. También me falta un poquito, mira, están sacándome por acá. Me mando a por acá ahorita. ¿Es uno solo? Uy, lo está reviviendo. Ya lo sacó. Ya está saliendo. Vamos para zona porque ya viene de la zona. Con el trampolín este. No se deje estrellar. Se bajó, se bajó. Se bajó. Está por acá. Acá, acá, mírelo. Alusta, ¿dónde está? ¿No? Arica matando al otro. No. A matarlo. Vale, 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 vale. Ya lo maté. Ya maté al compañero. Chiquito. Mire, me mató un bot. Se morió el bot. Eh, Fercho. Bienvenido, Fercho. Arica. Estamos. Para dónde? Que no consitió cubierto, marica. Me tocó. Ah, el otro mal está acabado, está acabado. Me mataron. Mírenlo acá, mírenlo acá, mírenlo acá. Y viene por mí, viene por mí acá, Carlos. El man viene por mí acá. Sí, ya lo vi. Si quiere, recupéreme. Recupéreme, recupéreme acá, escondido. Recupéreme. Y le damos entre los dos. El man está allá, marica. Están siguiendo. Tiene como que curarse. Nada, nada. No tengo, marica. Tengo uno, cinco. El man está allá atrás de un árbol. Ya ni nada son. Marica, toca movernos. Yo estoy. Allá hay gente, allá hay gente. Es para dónde nos vamos, güey. No sé, saltemos. Si usted tiene guante, nos vamos de largo, güey. Yo tengo guante. Hágaleme también. Vamos de largo, vamos de largo, derecho, derecho, derecho. Tomé, vamos acá. Y acá hay gente también. No, no, no. Vamos a lutear. No sé, ¿de dónde luteamos? Por acá atrás, güey. ¿Dónde está? Marica, no tengo un culo de vida. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo no tengo un culo de vida. Casi no conseguí. No, acá no se abrió la zona. Yo no sé. No, pero a mí me toca conseguir vida. Si no, para ir la marica, por mí. En vida, estoy a un solo tiro. Toca allá abajo. Baja y yo me quedo acá, si puedo conseguir ahí. Sí, tocalo ahí. Solo queda un fin. Por acá estaba andando. Estoy acá arriba de la montaña. Poco que esa gente está por ahí. Ya lo vi. Me mataron en el... En el navio. ¿En serio? Marica, no tengo vía. Es que no hay vía. Están en la montaña. Es metal frente a su hielo. Es que está encima no está en la montaña. ¡Véjame, no! Y ahí hay otra encima. Vean. No, es que estaba un tiro, weón. ¡Ey, viejo, Sarge! ¡Sarge! No estábamos en vía, Sarge. No lo había saludado porque estaba... Estaba acá que me mataron. Maricas. ¿Qué más, viejo, Sarge? ¡Sarge! No. No estuvo buena. Estuvo buena. Marica, no encontré nada de vida en toda la parte... Al final de la partida. No, si, mirá, no es pues. Hace falta el sorbeto. Sí, no es contra... Oiga, si un sorbetico tampoco encontramos por ahí. ¿Van a traer a jugar, Sergio? Oferches. ¿Hay un lugar para un bot? ¡Hágale! Venga, vamos a jugar con... Con Fercho. ¿Cómo hago para agregarlo, Fercho? Nosotros también somos Vox. Usted dio cuenta de que somos malitos. Mire. ¿Va a entrar, Sergio? Eh, mirela... Igual no vamos a jugar mucho, digamos, vamos a jugar hasta... ¿Qué hora son? 6 y 20, hasta las 7 máximo. Pero alcanzamos a jugar un par de partidas. Eh... Como lo agrego... Como lo agrego... Tu, tu, tu... Ahí en el lugar, amigos. Fer... 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 XD... 3, 4, 6... Uw... 3, 4, 6... Uw... W... aló 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 a lo que ofre bienvenido como a todo pues no 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 mentira pero lo invitamos ah no pero el jefer está en pero lo pero un momento pero yo lo invito a jefer dar al grupo no pero no vamos a jugar clavificatoria eso viefer como vamos tiene tiene que tiene micrófono no y comer en las esquinas esta es la única es que tengo pero le está jugar un par de partidas con para ver ver nosotros más malo usted ya nos vio y ver ya completo todo el paseo batalla ver ya dónde es perú ah bueno pero yo me abrigo el de el diva que no no le gusta jugar ningún videojuego construcción yo construcción no sé jugar a buscar sin cosas y salga de salga pero la de perro que pegar no sé yo tengo la corona pero salga ahora sí ya pero construcción listo ¿cuál skin le gustó viejo nico? oiga ya estoy que completo acá el paseo batalla me falta una sola skin para completar todo no me falta toda una página todavía toda una página marica y las misiones pero si quedan las diarias y las semanales ya salen a avispas es que esta mierda de hacerle daño con avispas y esto siempre si quedan tres días no más vaya vamos a poner música y era que por ahí anda también Sergio Sergio también sabe jugar Fortnite para que entre a jugar es marica es un gaming pero para jugar Warzone juega mucho Warzone ok ya no hay Infer que yo creo que me van a ganar el pecho que cae primeros talos no se tocó arma primero y defierta de aca de estos manes y acá abajo tenemos gente, acá bajito nomas creo que necesito arma lo veo muerto tiene porruchera hay uno abajo otro muerto no 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 muerto no 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 doctor usted sabe que usted para Warzone juega juega mucho bueno que le están disparando ah ah esta la llamo donde no la disparan de rayas y que no se debe matar y nos salió una una llama yo prefiero eso que están dos bueno ustedes como están de loot me están disparando a donde de atrás de por de por no sé no no tiralo no uy lo volvimos mierda pobrecito de mano oiga donde donde a las 7 a las 7 apago pero vuelvo a jugar Warzone por la noche y a más carros a estos venga salgámonos de acá no no vamos a lootear no no vamos a lootear están allá arriba y por acá están pasando ya me están disparando a mí espere espere porque estoy en el ventano hay que me acabaron las balas no puede ser las de sniper tienen balas de sniper pero yo tengo acá ahí donde matamos las llamó ya fercho venga para acá o bueno no sé de pronto fercho está allá todo ruchero y está matando gente bien y es que fercho ya tiene gente vamos a ayudarle vamos a ayudarle vamos a ayudarle bueno f pastor d una ¡Mierda todo! ¡Eda! ¿Se me miente? ¡Este marica, pero este no! ¡Suscríbete! ¡Ve allá, Jason! ¡Allá hay uno! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Allá hay uno, Jason! ¡Corre! ¡Así! ¡Uy! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡En el piso! ¡Abajo! ¡En la parte de abajo! ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¿Ya no hay más gente? ¿Ya no hay más gente? ¡Este equipo murió! ¡Gana, Percho! Percho me lo dejó a un solo tiro ¡Uy, marica! ¡Otro! ¡Míralo! ¡Arriba! 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 ¡Acá! ¡Atrás! ¡Favis! ¡Ya acabamos! ¡Uy! ¡Vale! ¡Gracias! ¡El Percho es! ¡Gracias! ¡Todavía no habla! ¡De qué me han enseñado! ¡Señores! ¡Veo, Fabis! ¡Llegó el manquito mayor! ¡Llegó el manquito mayor! ¡Ay! ¡Másalo! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien! ¡Por ahí, por ahí lo estoy viendo! ¡Ehe, si también lo rompé! ¡Está acá! ¡A qué! ¡No! ¡No! ¡Yo estoy bien! ¡Muy bien de vida! ¡Si necesitas! ¡No lo veo bien! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Por recuperar! ¡Le cuento que lo veo bien! ¡Por ahí habían 6 personas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero no se han sus... ¡No se han sus... ¡No se han susfrito! ¡¿Qué pasa?! voy a hacerle un poquito de spam hágale no me han seguido pero no es para nada ya tenemos un nuevo seguidor que es Fercho mírelo acá lo tenemos y juega harto ¿y Fercho es amigo suyo? desde ahora desde este momento me volvió amigo mío ¿entró al stage? sí, sí, entró al stream y se... nos disto espere, espere, ya venga Carlos no, pero venga, va a jugar con nosotros, ¿no? la próxima sí, sí, sí acá me quedo acá bueno, listo, vamos vamos, en un momentico listo, listo venga, chabra acá ¿cuál es? ¿cómo usted? ¿cuál es? uy Carlos, acá está uy Carlos, acá está ahí hay gente ya hay gente ahí hay gente pero acá abajo lo se marcó y ahí abajo vi que pasó uno, pero no sé qué se hizo ojito ojito y me están raro, me están raro, ah el estándar no es a Fercho muerto vea lo que venga muerto ven acá los pero de abajo, de abajo donde exteriormente también me están disparando uy arriba arriba muerto allá al otro sí, se no llega uy mal me he reído ese mandrón toca subirle, toca subirle porque me va a matar no como que está ahí otro, yo te voy a matar no, 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 acá está ay marica la cagué cambia el arma que no era qué cagada ahí está, mirenlo, miren los calos, está muertísimo de mano está muertísimo de pronto ya se va a haber recuperado ay 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 Fernch no no, papá, conseguimos al que era ven a Fercho arica, recupérese porque está grave de vida y lo va a coger la zona, la zona, la zona ¡Pray! Buena, buena, buena. Bueno, conseguimos delantera. Percho de Perú. En la selección de Fortnite. Sigue. En la selección de Fortnite. Bueno, es que ya... ¿Sabes cuál es el lío? Que ya en la última zona casi. Miren, acá salió el... ¿El qué? No, pero en azul, en azul. Porque... Acá salió el... ¿El sorbete? bueno una país hemos conseguido papá él como es que llamar el delantero de Perú a ver, a hacer bulto, sí a ver, a hacer bulto, sí a ver, a ver, a ver, a ver, a ver no marica pero ya nos toca irnos para adelante hola que hermano no haya visto yo tengo una pistola no más démoslo entre los dos pistolas yo voy a tratar de luchar a cacar acá y baila uy míralos ya lo vio pero acá está solo no yo voy a terminar de darle a estos manos arriba están los otros a ver todos yo voy a luchar a ese man sí sí pero necesito luchar a este man oye que viene el sniper no paga yo nada a hacer no me va a dar una mitad bien de hecho ya se los tiene que viene el sniper que viene el sniper baila ahí ya está la suyo no baila pero buena 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 estuvo buena bien ferchu la carrilio la carrilio está bien bien yo nunca he jugado a cuatro a ver si fue hecho sigue en la partida así como hoy tampoco va a hablar yo me llamo me pone a jugar y a ver la novela al tiempo difícil vamos a ganar yo creo que hay posibilidades de que ganemos hay letras de Fabián hay letras de Fabián bueno bueno pero pero ver que es que es que es donde le gusta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Digamos los dos, Carlitos. Nosotros dos nos defendemos. Los maricos que defiendan solos. Déjeme dar algo. Acá cayendo. Acá tenemos otro, Carlos. ¿Dónde? ¿Dónde? Ellos están dirán que hay que entrar más. Que después nos revivan. ¿Qué es eso? ¿Ah? Si ya es rico, lo tienen. ¿No? No, no. Están hablando que tienen este tema. Ven al tiroles por acá. Acá, acá. Tiene desde el guante. Ok, espera, está peleando con Arden. ¿Dónde tiene gente? Sí, pero ya lo maté. Este combo está todo grisito. ¿Tiene más gente ahí? Ok, Fabián. Esta gente es toda agresiva. ¿Me des algo? ¿Me voy? Me voy, jeje. Ya, ya, esto es manés que mate y yo me pongo a lootear. ¿Qué es eso? Ok. Hay un carro. No, pero ese debe ser Fabián. Está bien. No, Sergio. Es que me tiró eso. Está bien. Bueno, creo que ya nos adueñamos de la ciudad o hay más gente. Ahí. Eh, 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 eh. Está bien. Está bien. Vamos a ir chistando. Llegamos. Todo amarillo creo que viene más. Lo muerto yo. Una serie no muerto. Oigan, están disparando. Arriba, arriba. Pero por qué se los me dan a mí? No, 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 no. Seguro que se la me está, la me. Tengo uno, Jason. ¿Dónde está Fabián? ¿Dónde está Fabián? No, sí. Acaba, acababa. Pero creo que todavía hay gente por ahí, porque está en este no muerto. Entre los dos rapiditos. Ah, ya está Fabián. Ahora sí murieron. Ahora sí murieron. Ok, gracias a la Fabián. Yo, yo, yo lo respeto. O vamos con un guante, con el guante que hay. Eh, un guante. No me estoy colando. Estoy colando por qué. ¿Vamos? Dímela que todos los... Perro. Sí, je, je, je. Sí, je, je. Qué pasó Fabián. Ya en la chiste. Ellos me están peleando. Que le quitaré la chiste a la gente. Por qué no matarlo? ¿Pero dónde está? Yo por qué no lo escucho? Vale, vale. Cójala y cojala. No, no. Ay, lo comparto. no se puede caiga caiga el helado si allá donde esta Zulu y me trae la verde y ya le doy la baja la llevo la gente suena ah pero la zona ya viene por al carro si pero yo quiero coger cosas de acá vete tráigame una murada una verde la que estaba ahí se la fue mierda por acá hay luz ah acá va la verde por delante le están dando el cual teman ah ya hizo el de Fernando o qué no no estoy acá No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Aquí a ti me están disparando. Ya había una llave aquí, algo bueno. ¿Dónde está que chifre? Ah, detrás de ustedes. Detrás de ustedes, parche. ¿Y a quién revivieron por acá? Acá al lado. Ah, acá al lado. Por acá hay un Spiderman. Un guante no está cayendo. A ver no sé dónde. Pierda. Están allá. Están allá, están allá. Están allá, están allá allá 2030. Están allá. Están allá. Están allá, estoy dentro. います Duna de Bitcoin. Cuidado, nada. Me salvaron porque ya me iban a matar. Hay uno allá encima, el... ¿Vamos a correr o qué? Ahora ya me estoy curando. Pero creo que igual tampoco es bien. No, 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 no. Va por allí. Las obras, las obras. Verás que no. El sulfúcil mítico. Están más con los guerreros que eso. No te orgullas. Uy, me están disparando. Están acá detrás mío. ¿Qué tenía? ¿Tenía algo bueno? Tres. No sé. Uy, mataron al... al que se nos destapó ahorita vamos, vamos, vamos No sé si nos vamos volando, pero ¿por dónde? Acá hay otro escudo, Carlos. Ya, ya me llené, pero... Ahí ya, ese man se fue ahí, vamos detrás, ¿qué? No sé, vamos con Fercho, vamos con Fercho. Ah, mira, acá hay, aquí solo hay gente, para que lo cojamos. ¿A dónde? Acá. Pues nos lo cojamos, pero... Hay gente. Cúrame, cúrame. ¿Dónde están? Escopeta de oro, escopeta mítica. Uy, escopeta, escopeta. Es que mía. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La mítica. Sí, sí, sí. Está ahí el solvete. Gente. Uy, el man está acá, ahí muerto, weón. Está ahí el solvete, por si lo quieren. Ahí está el top de Fabián y el otro. Ah, no está acá ahí muerto, parce. Está allá, Fabián. O porque no debes estar solo, ¿no Fabián? No. Ay, yo porque no tengo snipers y no. No hay nada. Tenemos que ir con esto para zona. Lo peor es que la zona les cerró a esos de la isla. Sí. Toca aguantarla, dispararles y aguantarlas, a ver si nos cierran. O vamos para allá. Pues nos va a tocar llegarles a la isla. Pues no sé, ustedes dirán. Vale. Este es el sol a tocar con un. Tengo abajo. Dos semanas están muertos, weón. Ah, pero la zona se rompó a otro lado, la zona se rompó a otro lado. ¿Quién se subió? ¿Ya subieron? ¿Se están subiendo? No, no se suban, Fabián. Allá hay dos combos. Fabián, allá hay dos combos. ¿Vamos de largo? Fabián, tírense, tírense. Vamos para zona, vamos para zona y ganamos allá la zona. Sí, tírense, 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 tírense Fabián. Allá, vamos, ganamos la zona. Sienta allá, me marcó. Acá está todo lindo. Acá abajo hay una mano de gente. Tendamos de la zona. Uy, me están dando, me están dando. Acá, acá, me está apoyando. Me está apoyando. No, me tocó bajarme, marica. Porque acá hay mucha gente. No, acá también. Muy bien. Fabián está dando contra un combo solo. Fabián se está dando contra un combo solo. me van a ir. Buenas. No sé qué... muerto arriba Jason, la pega si uy, tengo uno acá atrás se me ha matado no, parche, estamos jodidos tengo que subirme como sea esa escopeta no le dio ni un hueón pero bueno no bueno muy malo tío no vio nico ese ibot es que ese ibot ese más bien ese esa puntería tan mala que tengo bueno muchachos me he hecho la última no llamo la última que es ¿Por qué no está hablando? 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 El equipo no está hablando. ¿Por qué no está hablando? Este es cual es muy bueno. Necesito desvales de Sniper ¿alguien tiene? ¿Me regale unas una u otra? ¿Qué perro? No, eso. Gracias. Qué perro. Mire, me hizo matar. Tírame las ferolas. Uy, me robé también el... ¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá, Pazulo o qué? Una mala jugada. Ustedes digan nomás. Los bots. Frenó los bots allá. Mira que gente. Marita, hay gente allá. Ahí en la casa, en la casa. Pobre chingada. Vale. Gracias. Muy buena, muy buena... Y por 5-3 es como movilizarnos. Ahí están los bots. Ya caí la tarjeta, si. Con velocidad. Ahí lo ha cogido a Robert Subares. A mi que me van a dejar. Oiga, perdón, es que baja para allá. Ah, ya sé. Pero dejaron en los tormentes, ¿no? Los barcos salían. Yo tengo uno nomás. Como aquí. Como tienen que salir dos para cada uno. Eh. Tal vez yo le paso a nadie. Ahorita tienen que salir dos para cada uno. Ahorita. Quiero descartar lo de las producciones. Porque no pasa nada. No pasa nada. Vale. Alguien va a bajar un sorbet. Vale. Ya salieron, a 200 metros vamos, vamos, vamos a entrar, alguien que tenga aguantado ahí, que llegue a ver, ¿sabes qué tal lo sabes? Oye usted, se sonora en los manos, ¿porque no lo ponen? Sí Dos minutos antes ya te quedaron, me dejaron morir y quedamos el tercero Masquito, masquito se quedó, o voy a estar por allá, solo Super parando ahí solo, y no hablaba, porque se lo ayude en menos Pero ustedes se dijeron cuenta de que había, había un equipo ahí y yo lo estaba señalando Yo me di cuenta de que le estaban disparando, ahora creo que es el otro No, pues me estaba despegando los botes, ¿no? Ah, bueno, igual me estoy comiendo. Manquito, ¿no? Muy manquidito. Oiga, esta vez sí me dejan un sorbete, ¿no, señores? Por favor. Yo tomo mis dos sorbetes y me tomo otra de acá. No, 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 señores. Yo me llevo cuatro. Calito, mire qué comentan antes, Jason. Pero ahorita, mire. Calito, me está regalando. Mire, Calito. Sí, está haciendo anas de Franco. Sí. No hay man. Se acabaron. Uy, marica, acá toca con ustedes, pero... Pero, marica, toca, pero... Ah momento. Para, ya escuché un disparo, gente. Ay, ad은. ¿Para dónde? ¿Para dónde te queme el bala, malo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para azul? ¿O para dónde? ¿Para azul? Ok, pero la verdad es que no hay problema ¿Ven que qué es este cosa? Yo no voy a jugar al bala ¿Qué? Ya está muy morada Eh... Es como una misma escena de oro ¿Ven que hay ahí? ¿Ven? ¿Ven que hay ahí? Como un evento, o algo mismo ¿Ven? Eh... Para abrir hasta allá Es como una escena de oro ¿Ven que hay ahí? ¿Ven que hay ahí en las cajas? Ah, perdón. ¿Ven? Hay... Fusil Escopeta Ah, muchas gracias compañero Ya tenía agua Ah, no me han sentido Eso es el seguidor Mucha... Gente, gente Este parado Gente, gente Mueve Muerto Es un bot, hermano Es un bot ¿Para un bot? Si pasa por el lado de la buche, o... Que no, hombre Es el... Ah, no? Que no, hombre Ah, no, ahí está el bot ¿Pero estaba solo? Estaba solo, si. Bueno, es de la... Ando, que... Voy. ¡Aquí que me rusheo! ¿Cuál disparo? Ahora rusheamos y nos matan. ¿Si? ¿Cuál disparo? Percho por acá, hasta ahora me doy cuenta que me dijo, yo tengo uno. ¿Un qué? ¿Un sorbete? Percho, yo... Yo no dudo de usted, Percho. Yo dudo de este señor, mire, de este. De este, de este. De este es el que yo dudo. De este. Uy, gente, marica. ¿Qué le pegó al bot? ¿Qué le pegó a la derecha? No, ese es el bot. Uy, marica, es este. ¡Halda! ¿Qué le pegó a la derecha? ¿Los vamos a llorar allá? ¿Qué le pegó a la derecha? ¿Dónde estábamos nosotros, este cojete? ¿Dónde estábamos disparando? ¿Dónde estábamos disparando? Y aca está... Se fueron en un carro, se fueron un carro. Uy, ¿cómo? Se mataron al bot, parque. Se entró. Se mataron al bot, parque. Se mataron al bot, parque. ¿Dónde estábamos? Sí. Yo no lo veo, güey. ¿Dónde estábamos que nos tiramos en el pecho? ¿Se han oído? ¿Se han oído? ¿Se han oído? Marquen, marquen. ¿Qué hago Fabián? ¿Dónde estoy? Está muertísimo, Edmán. Cora más, ¿por qué estoy curando Fabián? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está mi mamita? Eman estaba muertísimo. ¡Vamos, weón! Ya el bot. Ustedes verán, vamos. No, 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 no. Que le pega uno, se caiga ahí. Están ahí metidos. Ajá, que la hidrat está ahí arriba, ¿no? Sí. Necesito, marica, balas de... de fusil. No tengo balas de fusil. Uy, gracias, bebo. Pues no nos subimos. ¿Por dónde, por dónde? ¿Por acá por dónde va... Sí, vamos. Ok, dos manes están acá, weón. Ah, pero... ¿Vamos pa' la isla? No sé, sí. ¿Cómo parece? ¿Vamos pa' la isla o qué? Me dejando de to' esta gente... Ósea, acá hay gente. Nos tiramos una mesa, tío. Va a tocar, gober. ¿Para dónde? ¿Para allá o qué? ¿Para dónde, Martín? No sé, marica. ¿Para dónde vamos? No sé, marica. ¿Para dónde vamos? No sé, no. Yo estoy ahí detrás de usted. Voy acá con Perchu. Acá tengo uno, marica. Ay, no puede ser. Acá me salve, te siento. Ok, tiene... Tiene un canto. Dele, padre, detrás tuyo, padre, detrás tuyo, padre, detrás tuyo. Detrás tuyo, padre, detrás tuyo. Detrás de él hay uno. Buena. No se escapó. Oh, Fabián. Yo voy acá con Perchu acá en la altura. Moto, moto, atrás. Ahí está, ahí está. Ahí uno con Perchu. Ahí uno con Perchu. Acá. Te entendió la pena, madre. ¿Nos mataron a todos? No, 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 no. Al mismo que me mató a mí. Y lo que dice el... La celebración de Zapo. Qué parros. Con el alianza, si ya ganaron. Sí, ya ganaron. Oiga, Fercho, muchas gracias. Ya tengo que salir, pero... Y... Gracias... A don Carlito y a Fabián. Que algo nos vemos más tarde. ¿Listo? Y ustedes van a ir directo de ahí, los dejo. Bueno. Se cuidan. Chao. Chao, Fercho. Chao a todos. Chao. 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 Chao.